¿Quién no ha escuchado que la insulina los va a dejar ciegos? Hoy les quiero hacer ese video para desmentir algunos mitos que hay alrededor de la diabetes. Hoy vamos a ver 5 de los más escuchados alrededor de mi consulta, de mis familiares, de mis amigos, de mis conocidos. En mis redes sociales también preguntan mucho. Y bueno, que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Queridos amigos, sean bienvenidos al canal. Hoy me complace hablarles acerca de los mitos que hay alrededor de la diabetes. Para que no les cuenten y les digan cosas que no son. No caigan en remedios caseros ni en charlatanerías. Y bueno, vamos a decir aquí los principales que he escuchado alrededor de mis conocidos, en redes sociales, de mis pacientes. La primera cosa que es muy común, no es tanto un mito, pero sí una opción bastante frecuente, es decirle a las personas que conviven con diabetes, diabético. El diabético, la diabética. Eso es un error completamente. Es una manera despectiva de tratar a un paciente que convive con esta enfermedad. Es como decir, ahí viene el sidoso, ahí viene el leproso, ahí viene el no sé. Con cualquier enfermedad que tenga, decirle que él es el enfermo, es muy despectivo. Me acuerdo que hubo una temporada aquí en México que estaban demandando por usar la palabra gordo o gorda, porque era una palabra despectiva. Igualmente con la diabetes. No puedes decirle a una persona diabética. Simplemente es una persona que tiene una condición diferente a ti. Es una persona con diabetes. O una persona que tiene obesidad. Bueno, es una persona con obesidad. No es una persona gorda. Y así sucesivamente, ¿no? No puedes llamar de una manera despectiva a los pacientes. No es profesional, no es correcto y además puedes herir susceptibilidades. Ahora el siguiente punto es que la insulina te deja ciego. No hay nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que las personas con diabetes tardan muchísimo tiempo en tomar cartas en el asunto. En el momento que empiezan un tratamiento, generalmente se inician con tratamientos hipoglucemiantes, medicamentos y en última instancia dejan a la insulina como último remedio. Y a estas alturas, cuando ya deciden usar insulina, su vista ya está deteriorada. Entonces, no es que la insulina te deje ciego, sino que la enfermedad ya tuvo que ver con la deficiencia de tu vista. Generalmente no se descubre la diabetes. O en al menos en México, tardan como seis años en darse cuenta que tienen diabetes. Se supone que 425 mil millones de personas en el mundo padecen diabetes y de esos millones, 9.6% son mexicanos. Pero imagínate, esa población es la que está diagnosticada. Hay muchísimas personas que no saben que tienen diabetes. ¿Y por qué? Porque no duele. La enfermedad de diabetes no duele. Simplemente va mermando funciones hasta que en algún momento ha avanzado demasiado y cobra la vida. Claro que sí. La primer causa de muerte en México siguen siendo las enfermedades cardíacas. Pero un porcentaje considerable de estas personas también tuvieron diabetes y en realidad les da algún accidente cardiovascular por una complicación de la diabetes. Lo primero que empieza a mermar en funcionamiento es la circulación. Aquí es donde empiezan a dañarse ciertos vasitos sanguíneos. Saben que en los ojos hay pequeñas venitas en donde se irriga la sangre. Y pues ahí, las más chiquititas, son las primeras que terminan siendo dañadas. Así que bueno, primero en la circulación, luego vamos con los riñoncitos, con la piel. Y posteriormente, así es el corazoncito. Y es cuando llegan las consecuencias fatales. Y pues lo triste es que en México hay poca cultura de prevención como para estarse checando y monitoreando pues todos los niveles de bioquímicos. El siguiente punto es que hay remedios para curar la diabetes. Tienes que saber esto ya de ley, es básico. La diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero sí se puede controlar. Todo el tiempo tiene que estar controlada para que no vaya avanzando. Retrasar lo más que se pueda esas complicaciones que vienen con el tiempo. Y mientras menos controlada esté, más rápido van a avanzar estos daños. Y por eso es importante que te diagnostiques a tiempo la diabetes. Porque aunque no es, este, ¿cómo decirlo? No es una enfermedad que te mata al instante, pues vas a estar deteriorándote desde el momento en que tú empieces a desarrollar esa enfermedad. Y me dicen, ay sí, doctora, pero de algo me tengo que morir. Claro, pero lo que te digo, este proceso es muy lento. Vas a durar años, años, décadas antes de que tu cuerpo ya no responda más y evidentemente fallezca. Y ahí, en ese trayecto, en ese transcurso, hay complicaciones, este, pues sufrimiento. Y ahí te pasas a traer a la familia, te pasas a traer a la pareja, te pasas a traer el sistema de salud. Y son gastos, es desgaste. Y pues no queremos esa parte. Así que por tu bien, por cuidarte a ti, por cuidar a tu familia, por cuidar tu economía, es mejor que empieces a tomar cartas en el asunto. Según las estadísticas de Ensanud, solo el 50% de los diagnosticados tienen un tratamiento verdaderamente de la diabetes como debe ser. Es decir, que lleven tratamiento médico y además sus controles nutricionales y todo lo que conlleva un cuidado del paciente con diabetes. Entonces, imagínate la carga que es para las familias de las personas que conviven con diabetes y no se cuidan. El desgaste es muchísimo. Ahora, en el siguiente punto es el que no deberían hacer ejercicio o que con caminar tantito o media hora de caminata ya es ejercicio. No, señores. Si una persona con diabetes va a realizar ejercicio, tiene que saber que no es suficiente subir las escaleras o ir al mandado caminando. Pero no, tampoco se refiere a que haga pesas y se mate haciendo ejercicio o se vaya a hacer 25 kilómetros de carrera al, no sé, a la pista. No, no significa que llegue a ese nivel de desgaste. Pero que se vea un esfuerzo. Digamos, sí puedes hacer media hora de ejercicio nada más, pero que sientas ese esfuerzo. Que ya se empiece a notar en tu ropita que estás sudando, ¿no? Bueno, eso ya es considerado un ejercicio significativo. Si tú por ir a un mandado caminando ya sientes que hiciste el ejercicio de tu vida, no es así. No es así. Así que esfuérzate un poquito más. Haz todos los días un poquito de ejercicio en el que sientas una fatiga considerable. Tampoco tiene que estar escurriendo la camiseta en sudor, pero sí que se vea que te esforzaste, ¿no? Si haces todos los días esto, te digo, no tiene que ser las dos horas, pero una media horita, 20 minutos de un ejercicio considerable te va a funcionar mucho para mantener los niveles de glucosa. Un ejercicio adecuado. Ni mucho, ni poco. Y el último, pero no menos importante, es que con dieta y ejercicio puedes curar la diabetes. Como te dije, no se cura la diabetes. Claro que no se cura, solamente se controla y la dieta y el ejercicio es muy importante para esto. Pero también debes tener tu tratamiento médico, ya sea con medicamentos hipoglucemiantes o con insulina. Ahí sí te recomiendo que vayas con tu médico de confianza, con tu médico familiar o el especialista en diabetes, para que juntos tú, tú como paciente y el doctor como doctor, juntos lleguen de acuerdo, lleguen a un acuerdo de tratamiento ideal para ti. Más adelante, pues si te quieres educar en cuanto a nutrición y ejercicio, pues sí es recomendable que vayas con un nutriólogo, o con un entrenador que te oriente más acerca de esta parte. Pero lo primero es el tratamiento médico. Y no le tengas miedo a la insulina. Siempre tienes que verificar con tu médico y que te explique bien esta parte de la insulina y pues el tratamiento integral médico. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te hayan servido estos mitos o bueno, este descubrimiento de mitos para que no te digan, para que no te cuenten. Para que te quites algunas nubes que se puedan haber hecho ahí en tu cabecita, por lo que oyes, los rumores de la vecina, del vecino, del compadre, de la compañera de trabajo. No, si quieres realmente una respuesta certera, pide ayuda, pero a verdaderos profesionales. Espero que me regales un like, comparte este video a las personas que necesiten ver este video. Y pues ya sabes, si tienes alguna otra duda o algún otro tema que te interese, déjame un mensajito privado y ahí pues resuelvo todas tus dudas y a lo mejor sale tema para otro video. Eso es todo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!